Hola Raúl, Molinos 1, Vilasar de Marbe 3, partido en que nosotros fuimos de más a menos, en que sí que es verdad que Vilasar se puso muy pronto por delante, pero a partir del gol de ellos empezamos a tener un poquito más el control del balón, a tener un poquito más de posesión y acercarnos un poco más al área rival. En un robo en salida del balón de Vilasar, Mendo se plantó dentro del área y el portero hizo penalti, penalti que transformó Javi Bustos. Antes del descanso ellos tuvieron alguna ocasión que otra, nosotros una muy clara de Rodri que no supo finalizar uno contra uno con el portero y con el resultado de empate a uno nos fuimos al descanso. En la segunda parte la tónica era igual, era un partido lento, sin mucho ritmo, pero que a nosotros nos iba bien, que teníamos controlado, que teníamos posesión y que íbamos generando ocasiones y alguna que otra muy clara. Sin embargo, mientras iban pasando los minutos, el Vilasar se iba haciendo más el mando del partido, entonces nosotros ya no teníamos tanto el control del partido y físicamente íbamos bajando. El Vilasar se consiguió poner por delante otra vez, uno, dos, y a partir de ahí empezó a entrar un poquito los nervios, a salirnos un poquito más del partido, a protestar un poco más de la cuenta al árbitro. En un penalti hicieron el tercero y resultado definitivo hasta el final. Otro partido más o otro partido menos de este año complicado en el que tenemos, en una liga que no se compite, en que los equipos vamos casi sin efectivo, en que no hay ritmo y a ver si dos partidos que quedan lo acabamos lo mejor posible y pensamos ya en el año que viene que de verdad que nos apetece competir de una manera más seria.